las cripto monedas han cogido muchísima fuerza muchísimo auge aquí en los estados unidos américa y donde quiera en cualquier supermercado que encuentras un cajero automático para comprar o vender bitcoins cripto monedas este está aquí en este 7-eleven acá en la ciudad de Hiale es propiedad de CryptoBase y todos funcionan prácticamente de la misma forma vamos a ver vamos a tratar esto es Toyspring aquí te sale este mensaje bitcoins puedes ponerlo en muchos idiomas en inglés francés español chino me imagino que eso sea idioma japonés etcétera vamos a ponerlo en español aquí aparece ahora en español comprar monedas vamos a tocar aquí aquí te aparece este mensaje cuánto le gustaría comprar y esta información por ejemplo 20 dólares 10.000 0.01 btc 402 dólares y hay un fee un cargo por parte del propietario de esta máquina de 3 dólares por cada transacción aquí puedes sacar de 20 hasta los 980 dólares de 981 hasta 2.999 y puedes comprar de 3.000 hasta 10.000 puedes comprar bitcoins de acuerdo a estos cantidades de dinero vamos a poner por ejemplo esto aquí te sale esta información en la pantalla verificación de identidad requerida aquí hay que poner el número del teléfono por supuesto ahora no lo voy a poner tengo un monedero digital con coinbase pero ahora no quiero comprar nada está muy caro el bitcoin aquí aparece este warning que dice así este es una señalización de advertencia no compres cripto para una tercera persona no envíes a la fpl si está siendo estafada no somos responsables por alguna pérdida de los fondos debido a estos scams y aquí este mensaje uso las teclas de abajo para ingresar el número de teléfono aquí en este teclado con este número de teléfono y aquí está para poder pasar las tarjetas tanto de crédito como de débito uno de los cajeros automáticos para comprar bitcoins de cripto base si aquí lo dice en este cartel buy and sell bitcoin compra y vende bitcoins bueno amigos no saben si tienes bitcoins si quieres comprar lo quieres vender pues acá estos cajeros automáticos ATM pues te lo va a hacer mucho más fácil gracias